El gobernador de Carabobo, Francisco Ameliash, puso en marcha este fin de semana los trabajos para iniciar la construcción del Distribuidor del Sur. Se invertirán 360 millones de bolívares y favorecerá directamente a unos 680 mil habitantes de las parroquias Santa Rosa, Miguel Peña, Rafael Urdaneta y Negro I. Ese Distribuidor del Sur está ubicado, al final viene la avenida Bolívar, la avenida Bolívar después del Distribuidor de Santa Rosa se convierte o se llama avenida La Feria y luego se intersecta con la avenida Psiquicentenario, es decir, frente a la Plaza de Toro precisamente. Ahí se hace un tapón vehicular, fuerte tráfico y la gente pierde mucho tiempo. Este distribuidor va a ahorrar aproximadamente 20 minutos a las personas que van a transitar por esta vía. El Distribuidor del Sur será tipo elevado, constará de 5 kilómetros de vía, dos rampas de acceso con cuatro canales de circulación y liberará la congestión de tráfico que generan unos 245 mil vehículos que transitan mensualmente por esta intersección vial del Sur de Valencia. Este distribuidor, como lo dijo el gobernador, va a aliviar esa intersección y va a ir en esa intersección según estudios que se hicieron previamente, hay una intervención de 245 mil vehículos entre vehículos particulares, carga pesada, semipesada y transporte público. Este martes se iniciará la ejecución de los trabajos en el sitio, por lo cual los usuarios deberán tomar vías alternas como el sector 13 de septiembre, avenidas Pranger y Boyacá, además de otras calles internas. El gobernador Améliash pidió paciencia a toda la colectividad caraboveña.